¡Duro Meli! En la primera posición, ahí viene Meli Zada, vamos a ver los señores, Salamanca, la deportista de Bogotá, en la segunda posición, Natalia Salamanca, en el número 61, en la tercera posición, aparece la deportista de Valle, ahí viene Laura Medoya, la deportista de Valle, en la tercera posición, con el número 104, cuarta y sexta y sexta, número 68, la deportista Valentino Villegas de Caldas. ¡No, ya llegó, ya lo quitó! Se están publicando en las finales de los que corrieron semis, publicando en las finales de los que corrieron semis. ¡No, ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡No, ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡No, ya llegó, ya llegó! ¡No, ya llegó!